Un buen cuento Fui nada, un santo y un dictador Fui la semilla Fui mago, un brujo y un soñador Fui una sirena Fui piedra alquimista y curador Fui una princesa Fijaba a tanta y un ruiseñor En mi otra vida En mis otras vidas En mis otras vidas Vidas pasadas no están pisadas Almas eternas sobre la tierra Vidas pasadas no están pisadas Almas eternas Una piel que me amó Pasó por mi cuerpo y se dejó La toqué y te encontré Yo te conozco antes Te hice mal, te hice bien Fui tu ángel que te cuidó Fuiste el agua en el que froté Y el buen jugo que me exordó En mis otras vidas En tus otras vidas En mis otras vidas En mis otras vidas Te hice mal, te hice mal, te hice mal En mis otras vidas En mis otras vidas En tus otras vidas En mis 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 otras vidas En mí son tus vidas En mí son tus vidas En las pizas, en las pizas Andas que te vas sobre la piel En las pizas, en las pizas En las pizas, en las pizas En las pizas, en las pizas En las pizas, en las pizas